Hola chicos, les habla Justiclombia, mi gato me mordió un testículo mientras yo dormía y espero ser bastante muy buen día. Esto es un nuevo formato, recuerden dejarlo en los comentarios si como que les pareció interesante, si como que vale culo y así, entonces, miren el video y ahí se van a dar cuenta y me van diciendo. El día de hoy vamos a estar mirando el juego llamado Dawnless, un juego el cual se basa de la cacería de monstruos principalmente, en donde obviamente además de cazar monstruos también puedes conseguir diferentes partes del cuerpo que estos arrojan y conseguir nuevas armas y nuevo equipamiento que te prepara para diferentes monstruos que son mucho más difíciles de cazar. Efectivamente, los primeros que puedes matar van a ser un cague de risa mientras lo matas tú solo y a medida que vas avanzando te das cuenta que tú no eres Hércules. El sistema de progresión se divide dependiendo de las diferentes islas que tú vas desbloqueando a medida que cumples diferentes misiones y pues básicamente voy a tratar de recrear la primera experiencia de un jugador nuevo adentro de este juego debido a que pues yo ya lo llevo jugando hace rato, pero obviamente quiero mostrárselo. La gran pregunta del millón, ¿esta huevona es gratis o no? Al parecer por ahora no, pero va a salir gratis en este año, alrededor de las mitades de este año y quiere ser obviamente gratuito, abierto al público. Empecemos a dramatizar como si esta fuera la primera vez que juego esta maricadente de bueno, acabo de gastar 40 dólares en algo que puedo conseguir gratuito dentro de unos meses, soy muy inteligente, tengo ahora que oprimir en esta bien de tutorial y obviamente elegir el servidor. Hola, y bienvenido a The Dauntless Closed Beta. ¿Qué es esta mierda? Bueno, por lo menos me den la gracias por haber gastado 40 dólares. Listo, perfecto, acaba de terminar toda esta introducción y me estaban diciendo como, no, mira hermano, usted va a tener un montón de bugs, bla 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 bla. Y nosotros estamos encargados, según su retroalimentación, de hacer el juego mejor y buscar la mejor manera de que usted disfrute el juego. Y es verdad, este juego ha tenido cambios en los últimos meses que no lo jugué y está muy bueno y sinceramente está teniendo como que varias cositas que yo estaba pidiendo en los foros. Entonces, obviamente, tengo que darle crédito a esta gente por ello. Acá me dice que tengo que elegir a dos ancestros, entonces me imagino que simplemente le tendría que hacer clic acá y... ¿Quién se ve como un degenerado? Este y... este. Ahora, básicamente, puedo arrastrar esta cosita para parecerme más a uno o al otro. Entonces, básicamente, esta es la manera en que uno puede personalizar al personaje. Nunca había visto ese sistema, está chévere. Y la pregunta del millón, ¿solamente puedo ser hombre o también puedo ser mujer? Efectivamente, puedo ser mujer y, obviamente, para tener rasgos más femeninos, uno preferiría irse con ancestro femenino y bla 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 bla. Entonces, vamos con... No me importa, dejémoslo ahí. Me dice que también puedo elegir el color de la piel. Vamos a ponernos un rico moreno como yo. ¿Qué más? Perfecto. Pelo. Entonces, me van a dar diferentes colores de pelo. ¿Ok? El lag en el momento de cambiar el color es simplemente estúpido. Aún así, yo tengo una GTX 1070, pero bueno, no importa. La personalización es una cosa muy increíble que digamos, por ahora. Dejémoslo así. Y... ¿qué más? Tengo para... ¡Ah! Entonces, también tengo para ojos y fácilmente puedo poner el tamaño. Y, básicamente, puedo hacer esto con todo... Ah, entonces puedo con nariz, boca, cabeza, también las orejas y, además de eso, también la maldita mandíbula. Voy a dejarlo... Voy a convolver a este personaje. ¡Mierda! ¡Déme en un segundo! Esto. Es arte. Estoy listo para la guerra, papá. Ya, guardo mi personaje. Y, ahora, ¿qué coño me van a mandar a hacer? Si voy a hacer una misión de esas de recolección, me cago en todo. Perfecto. Entonces, simplemente me están diciendo acá como que, hola, bienvenido. Acabas de llegar a esta isla y tienes que matar a este castor gigante para poder salir de acá. Vas a poder encontrar diferentes materiales por aquí y por allá. Si quieres ver los controles, ponle al tabla. Estoy dando a tabla. ¡Haga pasa! Acabo de dar ok y, y... Bueno, ya estoy caminando por acá. La sensibilidad está del putas. O sea, está como que en 105. Obviamente, eso es un problema. Y voy a tratar de bajársela y... No hay. Ah, perfecto. No. ¿No hay cambio de sensibilidad? Perfecto. Tengo que andar con esta mierda entonces todo el juego. Me dijo que con tab puedo mirarlo. Ah, ok. Listo. Perfecto. Entonces, ataque ligero con el izquierdo. Pesado con el derecho. Puedo hacer un ataque especial con mi Q. Con mi coso especial. Perfecto. Y acá me están dando los combos. Igualmente, yo nunca hago combos ni nada. Lo único que hago es simplemente despichar y lo que salga. Y además de eso, también puedo recoger diferentes cosas. Acá me dice que acabo de recoger una... Poción básica de vida. Y vamos a ver si me va a dar cosas diferentes. Y también la gran pregunta es si puedo matar a estas cabras. Si las puedo matar... ¡Goti, papá! ¡Goti! ¡Juego del año! ¡Puedo matar cabras! El fuego está debajo de la tierra. Y además de eso, si me paro sobre él, no me hace absolutamente nada. Primer problema. Hay cabras. Esto no sé qué sea. Al parecer me muevo más rápido. ¿Y esto qué es? Ok, son hongos. Puedo recoger hongos. Me acuerdo cuando yo jugaba este juego que también tú no podías recoger cosas como que esas flores. Yo sé que las puedo recoger. Entonces, antes te tocaba quedarte quieto. Ahora puedes estar corriendo y recogerlas. Créanme que esto es una innovación increíblemente buena. Y va a mejorar la calidad de vida de los jugadores de una manera increíble. Créanme que quedarse sentado recogiendo mamadas era lo más aburrido posible. Digamos, anteriormente la animación para recoger lo que fuera era esta. Y no podía moverte. No podía moverte. En absolutamente todos los recursos. Y ahora solamente que sea para las piedras. Me gusta. Me gusta mucho. Y luego obviamente te van a dirigir al Castor Higa. ¡La música es demasiado dura! Ahora me imagino que uno simplemente va a enfrentarse contra este mamón. Acaba de pegarme. No me hace mucho daño. Entonces, obviamente, como que morir contra el monstruo del tutorial no es tan factible. Parece interesante. Si tienen suficiente coordinación como un niño de tres años, este juego va a ser fácil. No, no, no. Es muy difícil. Llevo pegándole un buen rato a este Castor. Y me doy cuenta que en la cola le empiezan a salir ciertas... ¡Oh, ok! Le salían cicatrices porque le iba a cortar esa mierda. Perfecto. Entonces, dependiendo de cuántas cicatrices significa que la parte del cuerpo está por caer. La música también no puedo negarlo que está, pues, que sí, efectivamente esté bien pinche dura. Pero no está para nada mal. Me gusta. Es medio épica. La pelea no duró mucho que digamos. Y también la música cambia a partir de si estás en pelea o si también estás ya ganando. Eh, sí. Nice. Entonces, al final de la misión como que me dio algunas calificaciones. Me está mostrando acá cuáles fueron los objetos que recogí. Me dice acá que recogí 20 pociones simples. Un montón de diferentes recursos. Y al parecer son partes rotas. Recogí tres rupturas o partes rotas de ese monstruo. Y puedo calificar al final qué tal fue mi pelea. Y me da acá un pequeño contador de cuánto me demora en volver ahora a la ciudad de partida. Oh, wow. Una historia genérica de que la humanidad está en riesgo y que yo soy el único que puede salvarla. Qué hijo de puta sorpresa. Me gusta. Si meten misiones en esto, obviamente va a ser más interesante porque la progresión va a ser más clara. Me doy cuenta que tiene actuación de voz. El servidor se ve... repleto. Así de paso, este video es auspiciado por Kirland. Porque no voy a resetear mi cuenta ya debido a que tengo un montón de cosas. Y pues gracias, Kirland. Perfecto. Me traen acá una misión. Y... Como se acostumbra... No me importa nada. Y... Me meto acá. Y me puedo poner a... Mejorar esta al parecer. Entonces es como que una espada prestada más uno. Va a poner más 10 de poder total. Y acá puedo ver al parecer las diferentes armas que hay disponibles en el juego. Entonces tengo un hacha, tengo un martillo, tengo unas cadenas. Al parecer como que las de Kratos. Y también tengo una lanza. La gran pregunta es cuál es la puta diferencia entre todas. Y también me acaban de dar más cosas para mejorar. Me imagino que es simplemente el mismo patrón. Arregle todo y se lo pone. Perfecto. Parezco de la nacional. Me puedo mirar mi diario que acá son básicamente las misiones que tengo. Acá tengo el estilo en donde tengo emotes al parecer. Entonces tengo este mode, tengo este mode, tengo este mode y también tengo este mode. Pero como los utilizo no tengo ni una menor idea. Y también al parecer puedo cambiar como llego a las islas. Entonces puede ser este, puede ser este, puede ser este y también puede ser este. Ok. La personalización está interesante. Y también es un zombie. Dios mío, este juego es lo mejor. Solamente hay emotes sino que también está esto de que puedo poner como una bandera. Mira, no tengo ni la menor idea por ahora de cómo se pone. Pero le puedo poner colores al borde, a la tela. También puedo poner como qué debería demostrar. Y también el color de lo que debería. Ah, mira. Entonces, ok, ok, ok. Entonces esto es como la cosa que yo puedo tener en el centro de la bandera. Y pueden haber muchos por el espacio que hay. Ok, nice. Y también puedo cambiar la manera en que él pone la bandera. Esta es la predeterminada y me imagino que para la gente que paga le van a poner cosas diferentes. Acaba de dar una vuelta, si más no estoy alrededor de toda la ciudad. Y me han dado estas dos misiones. En donde acá tengo que matar a tres monstruos de manera como muy específica. Tres monstruos en específico. Y acá como que tengo que solamente dar una vuelta, como hacer un patrullaje. Entonces, eh, eh. Y me dijeron que acá es donde tú entras. Le das click acá. Y simplemente como que dices, bueno, perfecto. Si quiero ir a cazar estas mamadas. Puede salirme cualquiera de estos. Al parecer también son elementales. Si yo no supiera, estaría dando vueltas por el mapa como un imbécil. Pero menos mal que uno sabe que con B uno puede activar esa lamparita. No mentiras, no es con B. Con V puedes activar tu lamparita. Y ahí te va a demostrar que el monstruo está así allá. Y que las lámparas van a tener nuevamente diferentes efectos. Pero obviamente ese es un gran problema. Porque alguien que no tiene la menor idea de qué está haciendo. Uno va a descubrir esto fácilmente. En contra del monstruo es el mismo de la vez pasada. Obviamente no me va a sentir muy feliz. Este pinche monstruo llevo pegándole desde hace rato. Y hasta ahorita es que se le rompe algo. Maldita sea. Sí, como que le subieron la vida o algo del tutorial hacia acá. Y también le... ¡Ah! Esto es algo nuevo. Yo nunca había visto esto de las burbujitas. ¿Será que lo puedes tunear entonces si le pego en la cabeza? Muestra a ver, muestra a ver, muestra a ver. ¡Lol! Sí, lo puedes tunear. Esto no ha estado anteriormente en el juego. Por Dios. El desarrollo de este juego es a uno. ¡Uh! ¡Qué rico bug! ¡No joda! En una cacería veo que el servidor se ha llenado un poquitico más. No es una cantidad increíble de jugadores. Pero es relativamente decente. Acabo de darme cuenta que esta opción antes no la tenía. Entonces ahora puedo crear como que una misión en específico para ir a cazar X o Y monstruo. Entonces... ¡Ehhh! Este se ve interesante. Este se ve interesante. Parece como un rinoceronte. Vamos por él, ¿no? ¡Saa! 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 Ya probé la espada. Entonces voy a cambiarla. Voy a ver si me pongo ahora... ¡Ehhh! Un H. Vamos a ver qué tal funciona el H. Ligero, ligero. Ah, pesado, pesado. Así que... Ligero... Bueno, se muestra. A ver. Ligero, ligero. Pesado, pesado. Bien pinche lente estar. Pero bueno, o sea, uno no puede... ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Qué mierda? Ok. Ok. Entonces puedo cargar un ataque. El diseño del monstruo es completamente diferente. Entonces me imagino que va a tener ataques. Sí, sí, sí. Va a tener ataques diferentes. ¡Lol! Ya tengo como la primera parte del stuneo. Así que lo puedo stunear ahora. Perfecto. No la stuneé, pero... WTF. Pero no se suponía que la podía stunear. ¡Me mentiste, juego! Ya está listo, ya está listo. Ya le puedo pegar. A ver. No, 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 no. Espere, espere, espere. Cárguelo, 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 cárguelo. Uno, dos, tres. Y le puedo pegar. Efectivamente le pegué en la cara. Pero todavía no, todavía no. Todavía no la stuneo. Ahora sí. Esa vaina. ¿Será que le puedo pegar otra vez mientras me embiste? ¡Muestra ver! Efectivamente sí le pudo pegar mientras me embestía. Además de eso ejecutémoslo. Decapitemos a este cabrón. 1050 de daño. Este juego definitivamente sabe cuáles son las armas que me gustan. El hacha. Berio Pee, please, nerf. ¡Listo! Maldita sea. ¿Cuántas horas a la verga? Ya llega a nivel 5 de cazador. Y no sé qué me ha dicho. Me importa tres culos. Acaba de hablarle este mamón. Y también además de eso estoy cerca de estas cosas que son como las armas y la armadura. Entonces voy a ver si ya como que desbloqueé algo diferente. Porque sinceramente sí, sí, efectivamente. Wait, what? Entonces esto... Déjenme... Espera, 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 espera. Al parecer... Porque yo... Ok, esto es como una isla diferente que tiene diferentes monstruos y toda la cosa. ¿Acá es donde empecé? Sí. Sí, acá fue donde empecé. Sí, ahora tengo esto y tengo al Nashor, que es este. Y tengo diferentes monstruos. Son 1, 2, 3, 4, 5... Y déjenme ver cuántas diferentes armas tengo acá. Para, 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 para. Ahora tengo de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacer un arma de cada monstruo. Este, si mal no estoy, es con el castor. Este sería con el búho, me imaginaría. Y ya vendrían estos otros. Entonces obviamente como que acá me da una progresión. Y cada uno son como diferentes los atributos. Y cada arma tiene diferentes atributos. Tengo armas, me imagino también que debo de tener armaduras. Sería lo más lógico. Y que cada una también tenga diferentes atributos. Y efectivamente. Entonces miren, esto sería para el castor, el Nashor. Este sería para... Esto parece como que del búho. Esto no sé de qué sea. Pero parecería como que un puerco. Y lo interesante es que esto apenas es lo que empieza. Porque si mal no estoy de diferentes monstruos. Y también hay como diferentes islas. Si acá están hablando, vi que están hablando de T1, T3, T4. Me imaginaría que T1 sería básicamente esto. T2 sería esto. Faltaría T3 y T4. Y al parecer son diferentes monstruos en cada T, en cada isla. ¿Será que es muy difícil matar una de estas cosas? Porque al parecer como que... Como que... Pues si voy a ir a una nueva isla, el monstruo se supondría que es más difícil de matar. Pero no creo a mucho. Ok, la curva de aprendizaje no es tan... Gentil que digamos. Después de jugar un buen rato Dawnless y darme cuenta de diferentes mecánicas. Puedo tener como buenas perspectivas como también malas perspectivas sobre el juego. Empecemos con lo malo para obviamente irnos de acá al final con lo bueno y lo bonito. En términos de optimización, este juego está bien en relativa medida. Hay algunos saltos que no se justifican. Digamos, cambiando el color del cabello de tu personaje. Y también algunas veces en algunos menús como que se te putea el juego. Por completo, obviamente esto va a ser un poco tedioso. El juego te lanza inmediatamente con una sensibilidad predeterminada la cual no puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es optar por comprarte un ratón. Si es que no lo tienes, que puedas cambiarle el DPI para poder jugar de una manera cómoda. Y finalmente, el juego es increíblemente vago en el momento de introducirte a los diferentes sistemas y mecánicas que están adentro de esto. El tutorial es muy vago. No te muestra que tienes una linterna para poder hacer diferentes acciones. ¿Qué carajo es una evasión perfecta? Que hay diferentes tipos de daño. Que el blanco, que el amarillo, que el celeste, que el rojo. Entonces, obviamente el juego debería tener una mejor introducción a toda la mecánica. Sea ya de golpe o progresivamente. Para que tú entiendas todo lo que puedes hacer adentro del juego y no lo sientas tan vacío. De igual manera, este juego es muy bueno y también tiene cosas lindas. Primero que todo, en la parte gráfica, el diseño no es de mi estilo, pero igualmente no se niega que tiene muy buenos gráficos, tiene buena iluminación, tiene buenos efectos y en rendimiento. En ninguna pelea contra un monstruo se me cayeron los FPS lo suficiente como para que no supiera qué mierda estaba pasando. La variedad de armas está lo suficientemente bien como para hacer un acceso anticipado. Y además de ello, las mecánicas de cada arma son completamente diferentes y puedes encontrar tu manera de jugar si quieres ataques ligeros, que claramente tienes mejor movilidad. O quieres ataques más pesados, pero que también te van a cobrar una buena, buena porción de tu movilidad. El juego también tiene mecánicas más allá de simplemente las armas. También te está dando maneras de personalizar las estadísticas de esto, qué daño van a hacer, la manera en la que puedes fusionar celdas. Y también tienes cambios estéticos en cada tipo de arma dependiendo del monstruo al que le corresponda a esa arma o ese set. Obviamente te mantiene entretenido y muestra que el equipo está interesado por darle a variar al juego. El equipo de desarrollo de este juego escucha a los jugadores y se ha dado cuenta que ellos querían X, Y cosas. El sistema de stuneos y también de poder recolectar mientras te mueves era una cosa que se estaba pidiendo hacía rato. Y el hecho de que el equipo lo escuchara y lo implementara da buenas señales sobre esa empresa. El escalamiento de dificultad dentro del juego me parece que está muy bien. Bien efectivamente no es tan fácil como para pegarle un puño al monstruo y que se desmane. Pero tampoco está tan increíblemente difícil como para que tengas que hacer una misión 16 veces. Obviamente a niveles un poco más altos ya no vas a poder matar un monstruo completamente solo. Pero pues me imagino que ya luego van a arreglar esto debido a que va a ser un lanzamiento total al público gratuito. Haciendo así que haya más disponibilidad de jugadores para poder matar a esos monstruos y también hacerte la vida más fácil. Y en términos de creación de contenido es un juego muy rico que te da un montón de cosas para poder hablar sobre él. Puedes hablar sobre este monstruo, cuáles son sus patrones de ataque, cuáles son sus debilidades, cuál es la mejor armadura para poder matar a este monstruo. Cómo deberías de matar a los monstruos en un orden que pueda subirte a nivel fácilmente y no te maten a ti. Por ende es un juego que no solamente es bueno para los creados de contenido sino que también es bueno en sí. Y por ello yo creería que podría llegar a hacer videos sobre este. Que tengan un buen día, tarde, noche, desea que estén. Soy Jessica Laman, que les haya gustado este video. Y voy a tomar una taza de café mientras escucho alaridos de monstruos.